Sin ofrecer uno de sus mejores encuentros, el PSV de los mexicanos Irving Lozano y Eric Gutiérrez lograron vencer por marcador 0-4 al Heracles, con lo que se mantienen como líderes de la Rdivisie de Holanda. El daño de parte de los granjeros comenzó a los 12 minutos de iniciado el encuentro, con el tanto de Steven Bergwijn, quien sacó las jugadas de fantasía, y eludió a sus marcadores en par de ocasiones en contragolpe, para quedarse solo ante el guardameta Hannis Blaswick. Con toque colocado puso al 1-0 para la visita. El segundo tanto que haría antes del mediotiempo, gracias a un remate de Luke Dejón, quien por medio de un cabezazo le dejó servido el esférico a Daniel Schwab. El alemán haría contacto con la cabeza, engañó a Blaswick, y puso el 2-0 en el electrónico. El tercer gol del PSV llegaría por medio de un pase del Chucky por la banda izquierda para Denzel Dumfries, quien con nuevo remate de cabeza establecería la goleada en el Polman Estadion. Finalmente, el uruguayo Gastón Pereiro lavaría su error, tras fallar un penal segundos antes, con Tastarazo, que volvería a vencer a Blaswick. El conjunto del Chucky y Guti, quienes vieron acción durante todo el encuentro, se conservan como líderes generales, tras sumar 45 puntos. Ajax, con un partido menos, se encuentra en segundo sitio, con 40 unidades.